Del paisa, yo no suena Vamos a recordar Tremendo recordazo Para toda la gente hermosa de Lima Y de todo el Perú Es Limacer Yo por ti, por tu amor De todo sería capaz Yo estaré a tus pies Y jamás te olvidaré Donde estés, como estés Yo siempre te cuidaré Pero si un día tú me llegas a traicionar Te juro por esa luz no te debe donar Y para mí serás Arena de otro corazón Si tú me haces un mal Te pago con un mal Porque yo tengo aún Mi orgullo de mujer Sufriré, lloraré Pero no te buscaré Sufriré, lloraré Pero no me humillaré Báilalo Algo imposible Báilalo Y para Bebe, con cariño Yo por ti, por tu amor De todo sería capaz Yo estaré a tus pies Y jamás te olvidaré Donde estés, como estés Yo siempre te cuidaré Pero si un día tú me llegas a traicionar Te juro por esa luz no te debe donar Y para mí serás Y para mí serás Arena de otro costal Si tú me haces un mal Te pago con un mal Porque yo tengo aún Mi orgullo de mujer Sufriré, lloraré Pero no te buscaré Pero no te buscaré Sufriré, lloraré Pero no me humillaré Música 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 Tengo en el alma una pena Tengo en el alma una pena Que atormenta mi ser Que atormenta mi ser Porque desde que partiste Solo me has dejado para sufrir Porque desde que partiste Solo me has dejado para sufrir Porque no puedes quererme Sin mucho hay dentro de mí Yo crezco mi vida, mi alma Mi corazón serrano que sabe querer Yo crezco mi vida, mi alma Mi corazón serrano que sabe querer Y te ofrezco mi vida, mi amor Que si sabe querer Un reventa mi serrano que sabe querer Un reventa mi serrano que sabe querer Un reventa mi serrano que sabe querer Y te ofrezco mi vida, mi amor Y te ofrezco mi vida, mi amor Y te ofrezco mi vida, mi amor Y te ofrezco mi vida, mi alma Mi corazón serrano que sabe querer Yo crezco mi vida, mi alma Mi corazón serrano que sabe querer Para Chualditos Chandaván Para toda la gente del Bajo Piura Con mucho cariño La arena, la unión El corazón del Bajo Piura Para Química San Carlos Con mucho cariño Para Carlitos Hernández Llevo en el alma una pena Llevo en el alma una pena Que atormenta mi ser Que atormenta mi ser Porque desde que partiste Solo me ha secado para sufrir Porque desde que partiste Solo me ha secado para sufrir Porque no puedes quererme Si mucho hay dentro de mí Te ofrezco mi vida, mi alma Mi corazón serrano que sabe querer Te ofrezco mi vida, mi alma Mi corazón serrano que sabe querer Para la familia vecía, la familia Villegas La familia Villanueva La familia Parra Para Velázquez De Jan Tiene de Jaén Con mucho cariño Para Mariana Feliz cumpleaños Bendiciones Feliz cumpleaños Mariana Ahí está Una cumpleañera el día de hoy ea Mariana Mariana Gu soul Qu complained Más Mariana Lloo Bye Mariana Mariana fotograf田 Gracias.